Hoy voy a latir de un corazón ¿Será que todavía funciona el mío? Apareciste en un sueño Y a partir de aquel día Solo quiero soñar Tenía miedo a perderte Se me escapaba la vida En cada despertar Oh, my Lord Bring her back to my dreams Oh, my Lord Bring her back to my dreams Bring her back to my dreams Hace ya tiempo que esperó Encontrarte en mis sueños Al menos una vez más Oh, my Lord Bring her back to my dreams Oh, my Lord Oh, my Lord Bring her back to my dreams Bring her back to my dreams Oh, my Lord Oh, my Lord Oh, my Lord Oh, my Lord Bring her back to my dreams Oh, my Lord Oh, my Lord Bring her back to my dreams Oh, my Lord Bring her back to my dreams Bring her back to my dreams Oh, my Lord Oh, my Lord Oh, my Lord ¡Muchas gracias!